que tienes esta edad y que ahora te encuentras en este en este tiempo ¿Cómo puedes manejar tú toda esta información, Roberto? Porque no es nada fácil, es como si das saltos cuánticos a otras realidades paralelas en el tiempo del no tiempo y recoges esa información ¿Cómo lo manejas? ¿Fue fácil para ti desbloquear todo eso? Fue un trabajo difícil, fue un trabajo duro estuve a punto de irme al psiquiátrico porque se me ocurrió decir que escuchaba voces porque no sabía lo que me ocurría entonces pasé por mucho psiquiátrico, mucho pastilla me tenían totalmente dominado hasta que uno de los seres se me acercó porque he estado acompañado de ellos desde que nací me tocó el hombro y fue un despertar de conocimiento energía, amor, rabia, todo y logré entender ciertas cosas que me estaban sucediendo y logré dominarlas y logré salir adelante y de ese camino hacia adelante que esto fue cuando tenía 17 años en el año 96 empecé mi camino y empecé a tener una visión muy diferente de la vida empecé a amar la vida y empecé a entender a los seres humanos y a oírlos sin oírlos sino que los percibía ya esas voces ya eran claras yo sabía de dónde venían esas voces venían del alma de las personas porque el alma habla mucho es muy inquieta el alma habla mucho cuando el alma siente a otro vibrar a la misma frecuencia la otra alma te quiere hablar te quiere conversar porque finalmente este cuerpo físico restringe todo lo bueno que te pueda dar la luz todos los buenos que uno pueda tener los restringe ¿por qué? porque tenemos falencia este cuerpo te pide muchas cosas sufre y también está dentro de una máquina que es el cerebro entonces el cerebro cuando tiene ruido no te deja actuar y tu alma calla en el fondo somos luz porque yo creo en el eón creo en el charco de energía entonces como somos eón yo soy energía pura todos tú, todos el universo todos los seres humanos que han nacido y van a nacer y que están vivos son energía pura cuando nosotros esta máquina que piensa y la mente es muy suspicaz hace que tu todo tu cuerpo vibre de una manera diferente cuando tú logras separar tu eón tu cuerpo y tu alma tu mente y tu alma y las logras mantener en calma todos los conocimientos llegan a ti empieza a entender claramente y una gran misión fue en sentir dolor de la persona por muchos años sentía el dolor de la persona por mucho o sea era dolor llanto dolor llanto de todas las personas y lo sentía en mi corazón y lo fui aceptando por muchos años por más de 20 años lo acepté y hasta el día de hoy ya se fueron calmando ahora ya no siento tanto dolor de las personas pero si puedo verlas como son desnudar su alma perfectamente las puedo ver y eso pero eso es parte de mí pero hay mucho más cosas mucho más importante como mensaje como lo que se viene ahora estamos terminando los 120 años de jubileo que es muy importante que 120 años jubileo se refiere al calendario judío y se van a cumplir los 6.000 años una vez cumpliéndose los 6.000 años porque cada jubileo dura 50 años y son 120 de los que el señor indicó y esto tiene que ver con la coincidencia del tercer templo el tercer templo construido por los israelitas por la élite israelita donde están a ellos bíblicamente le han botado dos templos se los destruyeron y ahora van por el tercero y el tercer templo está escrito en la biblia con planos con planos literal cómo tiene que ser construido y dónde tiene que ser construido que es en el templo de la roca en en Jerusalén Palestina y la élite israelita está tratando de en conversaciones con los judíos o sea perdón con los con los musulmanes por qué los israelitas no pueden llegar y botar este templo porque tiene mil millones encima de musulmanes protegiendo lo que es el templo de la roca donde nació Jesucristo que es la piedra de la natividad y hay muchísimas otras religiones que que tienen custodio este este templo este templo se tiene que construir ahí lo dice la biblia está con plano y ellos están en conversaciones con los diferentes gobiernos con Egipto con los musulmanes los israelitas están en conversaciones con diferentes líderes mundiales para poder construir su templo una vez que lo construya muchos hablan sobre el nuevo orden mundial nuevo orden mundial en latín que se lo atribuyen a los illuminati los illuminati es el mal menor o sea ojalá ellos no dominar en el momento que los judíos logren dominar esto va a cambiar de una manera diferente porque van a colocar artefactos artefactos milenarios artefactos fantásticos como la mesa salomón como el arca del triunfo la la lanza al destino que supuestamente fue la que le dio término de vida a jesucristo el cual jesucristo no fue crucificado eso no es cierto jesucristo jamás fue crucificado yo creo fielmente en el maestro jesucristo es un ser extraordinario que bajó a la tierra y que caminó acá y que nos trajo enseñanza y él se fue pero se fue por otras razones mucho más poderosa la crucifixión fue un tema para poder tener controlada la población nada más que eso pero es muy largo muy doloroso por eso hay que tener cuidado con las palabras para no causar problemas en los demás pero si la élite israelita logra construir el tercer templo esto va a ser complejo hace ocho meses anduvieron unos videos por internet donde Yassacú Yassacú Ben David fue proclamado como el nuevo mesía Ezequiel y después se bajó que no pero todo coincide con la construcción del tercer templo como en el mesía que él tiene aproximadamente 30 años pero se conocen las escrituras como nadie se conoce todas las escrituras como nadie y pertenece ya está comprobado que pertenece al linaje directo del rey David esto significa que al momento de construir el tercer templo y el momento de que él sea proclamado como el mesía automáticamente